Y hola que tal, ranitas del canal aquí Capri no olvido por ustedes Hoy nos encontramos en Garden of Bambam O guardería de Bambam Este juego es nuevo, está recién salidito y está muy épico Me lo han recomendado muchísimo Y vamos a probarlo a ver que nos espera Mira esos monstruos, que miedo Bueno, están un poco raros, pero da miedo, eh, da miedo Porque dicen por ahí que a veces lo más bello es lo más terrorífico Lo vamos a darle Vale, comenzamos aquí, estamos viendo como una especie de oficina Dice por aquí que los padres andaban buscando un niño Y que el tiempo es dedicado Dale click para avanzar en el tiempo A ver, vamos a darle Pasamos, ok, se movió la silla Ahora que hay algo más raro No hay nada raro, creo Esto ya estaba, no sé, se abrió la puerta Y hay como un humo aquí ¿Qué está pasando? ¡Se apagaron las luces! ¿Qué está pasando en esta guardería? Vamos a investigarlo Vale, ya estamos aquí en la guardería De E para interactuar con los objetos Mira, aquí están los monstruos Aquí hay uno, uno peculiar verde Uno blanco, rojo, rosado ¿Esto morado? Y una medusa toda naranjosa Área creativa ¿Y este cómo es? ¡Jumbo! Se llama Jumbo, se llama Jumbo Mira que hay un comedor Aquí es donde los niños deben de comer O bueno, claramente es un comedor Donde deben de comer Mira que hay unas cosas golosinas Ya se la acabaron todas los niños glotones Y vamos a investigar un poquito Eh, aquí ¡Uy! Una tarjeta Una cake Tenemos una tarjeta Esto lo tenemos que insertar en algún sitio Hay aquí En la sala de reparaciones A ver Vale, se abrió la puerta Y ahora Vamos aquí a electricidad Ok, dice Quería mami Yo estoy escondido Hay que hacer volar al monstruo Mira, hay un dibujo de Pues ahí está el niño Está un monstruo Que es como un pájaro Debe ser el pájaro rosado Y ahí él me llamaba Clary ¿Cómo manejar el dron? El remoto necesita dos baterías Vale, tenemos que buscar dos baterías Oh, mira Batería Me sirve Me sirve Me sirve Otra batería por aquí Y ya tenemos las baterías completas Ahora yo puedo controlar este dron ¿O qué pedo? Presiona el LED para llamar al dron Vale, aquí tengo el dron Ok, lo llamo Lo llamo Y donde le dé click Pues el dron va a ir Dice A ver, si le damos click al botón A ver, le da Ahí estamos Ok, vale Ahora ¿Por dónde vamos? Yo creo que hay que presionar este otro botón ¿Ahora que se abre esto? ¿No? Se abrió esta área La área de creatividad No, espérate ¿Qué es eso? What a face El pájaro que estaba en el dibujo A ver Se acaba de escondir No manches Que miedo Se metió para allá al lado derecho Ahí está el oscurito No, al oscurito no voy a ir A ver No hay nada Uy, Batman Ah, mira Es Batman Vale, y esto es donde Como que le enseñan a los niños, ¿no? Mira, acá hay un tablero Y dice The end is here Como que el final está aquí O algo así Vale, vale, vale Vamos, dron Vamos, dron Ya te llamé Ahí está Presiónale al botón Ah, pero hay un vidrio ahí No Ok Presiónalo 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 No sirve Vale, ahorita yo creo que nos va a tocar Que ir a seguir al pájaro No puede ser Por aquí no Hay más puertas Y no puedo Capitán Fiddles No sé quién es Bambalina Esta es Bambalina Ok, ok, ok No, pues si no me va a tocar meternos por aquí Porque es la única tarjeta que tenemos La azul Presionamos Con cuidado A ver A ver Uy, no, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es el pájaro? Esto es como que el parque de recreo Donde los niños vienen a jugar y todo A ver, el pájaro no me va a hacer nada, ¿verdad? Nos acercamos lentamente, lentamente Con cuidado Uy, me sale para interactuar ¿Interactúa? Le doy No manches Dale los huevos A Opilavir Y ahorita seis huevos Vale Pues tenemos que buscar un Ah, mira, acá hay uno Si cojo este huevo y se lo tiro Su madre Y ese sonido What the fuck Vale, tenemos que insertarle seis huevos Seis huevos Llegamos uno Nos faltan cinco A ver A buscar huevitos Vale, por acá hay un huevo Aquí tenemos un huevo Seguimos buscando por aquí Por aquí debe haber otro Hay otro por aquí Dos Nos faltan tres Oh, mira, acá hay otro huevo Vale, ahí hay uno Ahí hay uno Ok, nos falta un nito nomás Un nito Mira, mira, qué guapo Mira, viene así full velocidad Qué guapo Ok Último huevo Vale, ya tengo todos los huevos Vamos a insertarle los huevos A Opila 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 el pájaro A ver Uy, no Ese sonido me da como miedo Dale Traga 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 los huevos Traga Ahí está ¿Ya? ¿Y qué me vas a dar? ¿Me vas a asustar? ¿O qué me vas a dar tú? Mira, ¿qué es eso? La mala tarjeta Vale, tengo ahorita una tarjeta que es amarilla Amarillo Ah, mira, se cambió el color y el botón Ahora sí creo que le puedo golpear con mi dron ¡Go! Tremendo Uy, mira, se abrió aquí Perfecto Perfecto Tenemos un martillo Y tenemos aquí Tracción ad uno Y este martillo Pues supongo que Es muy obvio Danear las tablas de aquí Aunque está al lado del pájaro Y me da mucho miedo Vale, vale El pájaro por el momento No se mueve Insertamos aquí Y ya estaría Oh, mira Espacio para saltar No, pues ya lo sabía Ya lo sabía Vale, ahorita me subo aquí Supongo Y presiono aquí Vale Y esto se va a mover Ok ¡Pájaro, no te me muevas! ¿Eh? Pájaro, no te muevas Esto me va a llevar A esa sala de ahí Vale Uy, está muy oscuro Allá abajo ¿Qué habrá allá abajo? Me intriga, eh Me asusta Pero a la vez me intriga Vale, vale Ya casi llegamos 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 tantito aquí Y saltamos Ok Ahora, estamos en la siguiente sala Hay una puerta Y hay una tarjeta Y hay una tarjeta naranja No podemos ingresar ¿Y esto? ¿Cuál era mi color? A ver Vale, este era verde El jumbo era verde La opila era rosa Creo que era moradito el niño Era naranja Esta es bambalina Era color blanca Bambalina Listo, ahí está Y este es bambani Era color rojo Ah, no, pues ya estaba, ¿no? Ya estaba Vale, vale, vale Agarramos la tarjeta Ok Hay una cartita aquí Una canción Uy, que se escucha Que se escucha No manches Viene Opila Opila, no Opila Loco, que miedo Mírense a mí Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subirme allá rápido, ¿no? Opila No, 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 no Opila, no Opila Atrás Atrás, Opila Otrás Mira, mira, mira Mira cómo me mira Ok, tengo que pasar al siguiente lado No Pero déjame pasar, asquerosa Déjame pasar No No Vale, al parecer Por ahí no tengo que ir Tengo que buscar otra manera De escapar de Opila Opila, asquerosa No me hagas daño Vete Vete No vengas hacia mí Vete, asquerosa Vete Uy, nunca se me picotea A mí no me vienes a picotear Era asquerosa Yo le quedé un botón Drone, drone Te ordeno Quieta 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 ahí Quieta Drone, te ordeno Ah, mira, se cambió el color Vale, vale, perfecto Perfecto Pégale Pégale al botón, drone Rápido Pégale Pégale al botón Es que Es que viene a por mí Vale, se sonó, sonó ¿Y ahora? Hay un camino aquí Ok No manches, no manches Me sigue, me sigue No, ah, no Se quedó No, ahí me he caído Qué tonto que soy Joder Vale, ahora he vuelto Ya sabemos qué es lo que hay que hacer Tenemos que darle al botón ahí Y correr Y ahora Momento de correr Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos Corremos No, no sigue, no sigue Vale, chip para correr Corre, 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 corre ¿Y ahora? No, no manches Viene Opila, viene Opila Vamos No puedo pasar ¿Qué es esto? No manches Vamos Corremos Momento de correr Ok, corremos, 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 corremos Le damos al chip Vale, Opila viene muy atrás Uy, se prendieron las luces Se volvió modo fiesta Esto De aquí, mira Solo apagar para emergencia ¡Ah! Se cayó Vale, pues Adiós, Opila Nos vemos A la siguiente vida ¿Qué pude escalar? Claro Mira, aquí está Aquí está enterrado el pico Y las patas Uy, no, 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 yo me voy de aquí antes de que vuelva Opila Vamos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Ahora que ya tenemos la tarjeta naranja Pues tenemos que ir a la tarjeta naranja Mira, 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 aquí, aquí Vale, pasamos aquí la puerta naranja Y estamos en otra pequeñita habitación Mira Aquí para presionar Vale ¿Y esto qué es? Ok, es un boarding pass Botoncito chiquitito Presióname el botoncito, por favor Drontático Dale Presiónalo En las cajas no habrá nada, ¿verdad? Si las muevo, si las muevo No hay nada Vale, vale, vale ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Esto está muy estrecho Está muy encerrado Muy, muy todo Ah, vale, vale, vale Tengo que presionar esto aquí Presionamos Uy, mira un pasajoso secreto Ya sabes por qué la directora a veces Se, se, se desaparece del colegio Porque tiene un pasajoso secreto En, en su habitación Tengo que tirarme ahí Pero es que no me puedo tirar Drone Ayúdame No me puedo tirar Drone ¿Qué tengo que hacer? Hay un TV aquí Uh, TV de lujo Oh, mira Si soy un ascensor ¿What? No ¿Y esta guardería Con estos misterios? Vamos a descubrir Los misterios de la rectora Oh sí, oh sí Nos cerraron aquí Ya no podemos regresar Atrás Y a bajar Ahora se va a poner Oscurito esto Esto es una linterna No, esto es como una linterna De los de TikTok Mira Vamos a grabar un TikTok Y se molló No manches Que se le acabó la batería A esto ¿Hola? ¿Alguien, alguien eructó? ¿Alguien está durmiendo abajo? ¡Hola! No, no manches ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Ayuda No manches Hay unas manos ahí No, 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 no Yo no Yo no No, yo no No me hagas daño Alecao Alecao No